Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor Noches de insomnio y dolor Para este hombre que te adora Y la herida número tres Es la más mortal de todas Esta no me salva nada Mi alma reza tu engañada Y te vas ¿Qué? Y te vas como si nada Nada, nada, nada Y las manos arriba, palmas arriba y arriba A ver todos, ¿cómo dice? A ver, lo cantamos No me digas adiós, no me digas adiós ¿Qué? Llorando Bien arriba Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando No me digas adiós, adiós No me digas adiós, adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Para toda la vida ¿Cómo dice? No me digas adiós, no me digas adiós ¿Qué? Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a indicar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de miedo Que no me digas adiós, no me digas adiós Llorando Y síguele Y la vueltita, la vueltita de las chicas A ver Y sale Saludos a los colegas para los signos de Paraguay Muy bien Para los signos de Paraguay ¿Cómo se baila? Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Llegaste en tu recuerdo Acabado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus sueños Y salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si alguna parte Puedo encontrarte Mi vida en las estrellas A ver si me dicen Que te has visto Y si es posible Que me dirija A tu destino Y la vueltita a ver Y la vueltita de las chicas A ver Suavecito Y la vueltita de las chicas Para todos los amigos A ver 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 Y seguimos A ver Con las manos Arriba Y a ver Si conocen De ese clasico Dice Y suena La guitarra Es una pelina Lo que quedó Quedó Aquí en mi corazón Son las cicatrices Que me dejaste Por tu adiós Lo que quedó Quedó Aquí en mi habitación Son los recuerdos Son los recuerdos Que dan De tantas noches De pasión Dice Lo que quedó Quedó Como el viejo Aquel Que enseña Su cansancio Al caminar Lo que quedó Quedó Ya no tengo Tu amor Te fuiste Ya no hay nada De qué hablar Lo que quedó Quedó Dice Y las palmas 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 arriba Palmas arriba A ver Suena No Oye Ven Vamos a bailar Ven De un lado Pal otro De un lado Pal otro Y la cervecita Que nos falta A los amigos Yo no sé Que me pasa Amor Que no puedo Evitarlo No Cuando escucho La cumbia Yo Me comienzo A mover Y la vuelta 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 El lado Y que te luce Y la vuelta Bailarín Bailarín Dindo Enseñame a aquel otro Que te vas de un lado a otro Sin perder el son Bailarín Dindo Este ritmo a ti les dejo porque ya se va muy lejos Tu bailarín, bailarín, bindo, déjale Óyale, y vamos a bailar, venga Y baila, baila esta cachaquita, a ver Lleva, hey, 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 claro Para acompañar la cervecita bien arriba Estos clásicos, y a ver, las chicas si conocen esta música, dice Y las manos arriba, para todos los románticos, a ver El que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina a él Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque solamente ha conquistado sus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Porque hay en tu corazón Ustedes dicen Él soy yo ¿Qué? ¿El que te escribe? Cada palabra que te hace temblar Es más que el sentir De mi corazón que te ama de verdad Él soy yo Que te ha tocado el alma soy yo Porque el ignorando lo que siento por ti A mí a Dios me preguntas ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¡Esa! ¡No, no, no! Y las manos arriba de todos El aplauso para ustedes Muchas gracias Seguimos a ver Con las palmas arriba Las manos arriba Bien arriba El chocolate es el sombrero de Ang No, hermano Espectacular El grupo de Aguino Ya, gracias ¡Qué bueno! Manos arriba A ver si conocen nuestros temas Le regalamos mucho cariño De la encarnación A ver Y como dice A ver Así ¡Hey! ¡Aírenlo con las manos! Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Palma dice A ver! ¿Y qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Y qué puedo hacer? Si ya mis sueños se mueren Y pienso que no puede ser Y que tienes que volver ¿Y qué puedo hacer? No puedo amar Y cuanto menos yo pensaba Todo fuera terminado entre los dos ¡Hey! Y ahora estoy solo Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño No tengo nada Y las manos arriba Las manos arriba Cantamos A ver Te recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Y pienso que no puede ser Y que tienes que volver Y que tienes que volver Todo puede ser No puedo amarte Y cuando menos yo pensaba Todo fuera terminado entre los dos ¡Hey! Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño Yo no tengo nada ¡Sí! Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te perdí Mi amor Ya no sé vivir Extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Lo voy a saber Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Donde estoy ¡Échale, primo! ¡Eh! 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 ¡Échale, primo! ¡Échale, machico, padre! ¡Súbile a tu burro que nos vamos! ¡Van a mí, Ramón Rodríguez! ¡Eh! ¡Vamos, cariño! ¡Eh! ¡Tu señora! ¡Eh! 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 ¡Cómense! En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos En calor En el sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas El sabor Del mar En tu boca Hay un panal De fieles En tu aliento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus besos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos ¡Eh! Me muero ¡Dice! Tú Eres todo Que ángelé Y Yo por eso Me enamoré Me siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo ¿Qué? En el cielo En tus brazos El calor En el sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas El sabor Del mar En tu boca Hay un panal De fieles En tu aliento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus besos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos ¡Eh! Me muero ¡Dice! ¡Malmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Malmas arriba! ¡Y como dice! ¡Malma! ¡Ay! Un lado Para el otro De un lado Para el otro ¡Eh! ¡Ya ganas de yadú Eje lo que está! ¡A ver! ¡Esa! A él Quiero oírles tocar La carrita con ron Ponerme a gozar En tu cama Si lo Sabrás Que te voy a llevar Y ahí Yo la voy a dejar La carrita con ron Yo la voy a llevar ¡Eh! Y yo por la portera Y no aguanto más Y por tu una carrita Vaya a comprar Y quiero emborracharme Y podré gritar Y un hombre casado Ya voy a ser Y yo por la portera Y no aguanto más Y por tu una carrita Vaya a comprar Y quiero emborracharme Y poder gritar Y un hombre casado Ya voy a ser Y la vueltita De un lado Para el otro ¡Eh! 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 Le voy a dar el cambiazo Tiro balazo Y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Y con otra rola Le doy mi tajo Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Que ya me dejó por nada Por ese tipo Pansón y cosco Y dice que está acabado Que si la veo No la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Y las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Héchelo, primo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Compartirnos un escenario Bueno, 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 bueno Espectacular ¡Totellito Misionero! ¡Atención, público! Gentileza, cantina, ñacri Queremos regalar este mantillo Por favor, para los jinetes Vamos a tirar Vamos a tirar la gente de Misiones, muchas gracias corazón, ahí está la gente Tordillito, muchas gracias la gente de Misiones, espectacular, desde temprana hoy vinieron a compartir con nosotros está el amigo Catupere la gente de Cahuazú, gracias Catupere Cantina de Yacri ahí le traemos agua para los muchachos para hidratarse atención, a la una y a la dos prepárense miramos este hermoso regalo, gentileza Cantina de Yacri para todos ustedes felicidades Junior Fleitas, todos los muchachos vicepresidenta, ahí está todos los amigos Ginete a la una y a las dos hay una chica por ahí que quiere tirar necesitamos una chica para que tire una señorita que quiera tirar, que venga, venga vamos a tirar, vamos a contar a la una que se venga aquí en el escenario gracias Tordillito la gente de Misión, espectacular hermano muchas gracias papá muy buena presencia como siempre en todas las familias gracias tenemos una cédula también aquí cédula de nuestro gran amigo Dionisio Manuel de Iwikui Dionisio tenemos tu cédula aquí papá ¿cómo te llamas señorita? Brenice Brenice vamos a tirar atención para Ginete un mantil de color negro y amarillo especial para la gente de Misiones a la una y a la dos y a la tres tiramos bien alto bueno seguimos con los tibes de encarnación que sigue la farra Bodegañacri seguimos tomando muy bien las manos arriba seguimos con la farra a ver cómo dice tan fácil que es enamorarme y tan difícil no olvidarte porque en la vida mejoraste hoy te busco y no estás aunque me duela ver tu foto entreno mi corazón roto por si mañana te vuelvo a encontrar ¿y qué? y ya no sé disimular y llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche y quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va no se va no se va quédate otra vez y quédate toda la vida y quédate otra vez tú eres viva la perdida y quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va no se va no se va y no se va y está a ver como dice muy bien otro 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 y no muy bien otro regalo como dice arriba y como estamos cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí es tu palpitar es tu cara es tu cuerpo son tus besos me estremezco cuando calienta el sol para los amigos arriba y la cerveza bien arriba bien arriba y como dice cariño mío solo tú y yo los dos sin nada que ocultar y tú y yo hacemos el amor y tú y yo directo al corazón al corazón cariño mío solo tú y yo los dos el pájaro y la flor y tú y yo hacemos el amor y tú y yo directo al corazón al corazón cariño mío somos dos y la mano arriba para todos los que quieres a ver ventele mi ídolo tú la misma de ayer la incondicional la que no esperas nada tú la misma de ayer la que no supo amar no sé por qué no sé por qué no puedo olvidar palabras de ayer palabras de amor paloma perdida y ya no puedo más te tengo que olvidar te tengo que olvidar te tengo que olvidar palmas arriba palmas arriba la cervecita de los amigos donde está a ver ahí en el fondo para todos los amigos que les gusta la cervecita le dedicamos este tema y suena así para ustedes a ver no me digas que vas a salir son las las noches no que no quiero pensar mal de ti ni hacer refrones tú tú me alteras los nervios ya ves con tus encantos y has llegado a ponerme a pensar si no te abrazo tú me lastimas no lo entiendes y yo quisiera ser más fuerte y detenerte no tengo miedo de ti no tengo por qué fingir me siento mal si alguien me mira yo siento celoso si tengo miedo a pensar que todo puede acabar tu amor me puede llevar al pelo de un puñal y las manos arriba y con la cervecita de arriba el momento ya obvina como dicen y no presure tanto en la gente para que le dedicara de mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba dijo así y verás que a tu pie no vendrá otro amor como aquel dijo que pensaba dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba y empecé a cantar con ella a verla dulcemente enamorada dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba y empecé a cantar con ella a verla dulcemente enamorada papapararara 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 y sigue a ver ahí en el fondo el olor de Blanco Sávila está bailando hoy antes de que te vayas quiero decirte que te amo que estoy muy triste pues yo te amo no si quiero perderte sería mi muerte al no tenerte pues yo te amo te amo te amo dime que no te vas a ir yo te necesito te amo no sé estar sin ti te amo déjame estar cerca de ti no te vayas nunca te amo no sé estar sin ti te amo te amo y a ver y a ver y a ver y escucha compara y decime si te gusta y los siglos es original para los amigos y como dice y se baila a ver que no quiero una chica quiero una chica jale quiero una mujer que sea muy especial quiero una dama que me sepa maripón no puedo que sepa me quiero oye quiero una chica quiero una jale Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Cuando yo buscando a una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos, que sea redivina Yo sé que para encontrar las heredas es muy difícil Hay muchas, 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 pero como decidíme Ando como amánico, de un lado para el otro Mirando que igual cuando vas a hablar con otra Si te descubres, te juro que no respondo Te aseguro, mami me llevaba al manicomio ¿Y qué? Quiero una chica, quiero una jam Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Y por supuesto que se sepa Quiero una chica, quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Y las palmas, palmas arriba, palmas arriba ¿Y cómo suena papá? Hey, hey, hey Quiero que me pegue con tu guacha Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Mi triste palomita Yo te lo digo dos y te repito tres Tan solamente una, repito una vez Cuando puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñado despierta, ¿qué te quieres ir? El día que se estás me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Mi triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula que es mi casa Y si te vas Y con tu nueva brisa Olvídate de mí Y yo y dulce niña Yo me quedo aquí Y con tu despedida morir Y con tu despedida morir Y las palmas arriba Las manos ahí Ahí Las palmas A ver, lo cantamos Dice Y esto es con los tigres Ya yo me olvidé de ti ¿Qué? Nos escucha Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte O no, que nunca seguiré hacia adelante Lo que me hiciste yo no voy a buscarte Pero te aseguraré que tengo otro amante Yo seguiré siendo romántico artista De una vez por favor se va a su pista Y si te encuentro alguna vez en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Bye, 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 bye Y las palmas Y las palmas Cantamos a ver Mentirosa Me robas el corazón Mentirosa Y ahora me dices que no Mentirosa Mentirosa ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que era mía Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mía Y que me ibas a dejar Miente Yo te lo digo Esa mujer Miente Te lo repito Esa mujer Miente Yo te lo digo Esa mujer Miente Te lo repito Esa mujer Miente ¿Y qué? Mentirosa Me robas el corazón Mentirosa Mentirosa Y ahora me dices que no Mentirosa Mentirosa Que el tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Quisiera volver A que el tiempo otra vez Y poderte detener Pues yo no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor Que el mundo caerá sobre mí Yeah, yeah Baby, quisiera volver a amarte Volver a ganarte Volver a tenerte cerca de mí Mi salvo llora por ti Quisiera volver a amarte Volver a ganarte Volver a ganarte cerca de mí Mi salvo llora por ti Me haces toda falta No lo puedo dejar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Tenerte como te quieres Luego aún te perdí Yo sé que estás así Entre los ojos de Dios Te di tanto amor Y me paraste con dolor Pero un día Te dará cuenta Lo que sentía por ti Y ahora sí Aunque te dejo de mí Y ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y una voz en mi pecho Que me dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi respiro Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Yeah, yeah, baby Y las manos arriba Las manos arriba Y esta cubia del recuerdo Para todos ustedes Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Hoy se refleja en ti Hoy se refleja en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor ¿Qué cosa? Se parece más a ti Y la vueltita de las chicas Saga el suavecito ¡Ay, papá! ¿Cómo se baila? Yeah Y cubia ¡Eh, eh, eh! Allá en el fondo las chicas Saga la vueltita Bien suavecito ¡Lleva! Ella se agita Toda noche mueve la cinturita Y va como esa pollera cortita Y el premio la levanta a rodita Ella bonita Baila, mueve, se vea, se vea, sexita Cuando se le va parando la cinturita Ella sigue porque sabe que rita Ella tiene un montón asesino A veces como un bien latino Parece un montón de culeto Y parece un montón de culeto Que no sabe de cómo ni lo puede Y de al montón cuando quiere Parece un montón instanciable Seguro un montón pacificable ¡Hey! ¡Hey, papá! ¡Y la pata salida! ¡Hey, hey, hey! ¡Es el grande! Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Lo vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle se estirió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta, se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Y el aplauso para ustedes, muchas gracias La estamos pasando muy bien la verdad Y queremos regalarles esta música No es tanto para bailar, sino para cantarlo todos juntos Así que, a ver si lo conocen Muy bien, saludos para la prima cuca Muy bien Por ahí A ver si conocen estos temas ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¡Venga! Y esto para cantarlo todos juntos A ver Muy bien Sigue la guitarra Atención público Necesitamos una señorita aquí arriba del escenario Queremos regalar cervecita para las nenas Porque estamos en esta noche Madrugada, sábado Queremos regalar cervecita Abre fácil y coronita ¿Quién se anima? Quiero que se suba una señorita aquí en este escenario Una pareja, quiero que se suba Con los tibes de encarnación, quiero que baile Gentileza de Nuestro gran amigo Sebastián Oztario Dueño y profetario de Odea Ñacris Mi querido Fernando Ahí todo el equipo Con los amigos yo y Adrián Todos los muchachos ahí Saludos muy especial Tenemos Skol y ¿Cuál de gusta? ¿Cuál de gusta? Bueno, bueno Tenemos Media docena de coronita Y media docena de Abre fácil Skol Bueno Ustedes van a elegir un tema con los tibes ¿Qué tema les gusta bailar? Ellos tienen cualquier candidato de repertorio Espectacular este grupazo recomendadísimo para todos los eventos Así que Desde la Perla del Sur Este grupazo que hoy nos deleita Todas sus canciones Mi amigo, ¿cómo te llamas? Robert ¿Y vos? Robert y Rocío La primera pareja ¿Y vos mi amigo? Johnny Jessica Jessica Estas dos parejas Vamos a ver ¿Qué tema les va a regalar los muchachos? Muy bien Ya que van a bailar Tiene que ser algo Algo bueno Así que va a ver ¿Cómo dice? A ver A ver Bien abajo Dice Un Dos Atrévetete Desarte del closet Escápate Quítate El espalte Déjame taparte Que nadie va a retratarte Levantate Volte Hyper Préndete Sácale chispas Al esmalte Préndete En fuego Como un hyper Sacúdete El sudor Como si fuera Un huayper Que tú eres Callequera Street fighter Cambia esa cara De seria Esa cara De intelectual De enciclopedia Que te voy a derrotar Con la bacteria Pa' que te devuelta Como máquina De feria ¿Qué? Señorita Intelectual Ya sé Que tiene El área Abdominal Que va a flotar Como fiesta Patronal Que va a flotar Como palestino Atrévete Te salte Del closet Escápate Quítate El espalte Déjame taparte Que nadie Va a retratarte Levántate El bote Hyper Préndete Deja de chispas Al esmalte Préndete En fuego Como un hyper Sacúdete Como si fuera Y cortame la base Ese es el aplauso Muchas gracias Necesitamos Necesitamos una pareja Por ahí Si está Una pareja Venga Venga Igual Puy 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 Vamos Vamos a ver Esta pareja Que se viene Con todos Señores Los Tiles De encarnación O Mopé Gracias Bodega Añacri Espectacular Ahí todo el equipo Los muchachos Fernando Sebastián Rodillo Yoyi Ahí Benito Todos los muchachos Ahí salud Muy especial Bueno Amigo Tu nombre ¿Cómo te llamas? Pais Andrea Don Juan Don Juan Don Juan Alberto Alberto y Don Juan Un tema Ustedes van a elegir Muy bien Cortito No vamos ¿Puede hay peligroso? Dice Muy bien A ver Dice Dale No seas tímida Rompe abusadora Rompe el suelo Con la batidora No seas tímida Rompe abusadora La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora Dice Y dale No seas tímida Rompe abusadora Rompe el suelo Con la batidora Y una ulla Para toda la mujer ¿Tabe? Hijo malo De ahí me hace Bueno Parame la música Parame la música Quiero Quiero agradecerle A los muchachos De Ultrasoni Buenísimo el sonido Quiero agradecerle A todo el equipo De Ultrasoni Como siempre Recomendadísimo Para todos los eventos Gracias Ultrasoni Gracias por permitirnos Estar en tu escenario Que buen sonido Realmente Bueno Le vamos a regalar Tres y tres Tres y tres Saquen tres botellas Ahí Tres botellas Tres botellas Y Ahí Tres botellas Hay un Nescol Ahí Lágalo muchachos Bueno Gracias 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 Muchas gracias Público Vamos a seguir Ferreando Porque está por ahí Otro grupo Estaba por ahí Otro grupo Puro sentimiento Y está por ahí También los muchachos Vamos a seguir Señores con ustedes Y ya ven Seguimos Venga Con la mano Bien arriba A ver Y levantamos Todos juntos A ver Me preguntaron Que si aún te extraño Y sin tu ver Le contesté Que sí Que sí Dije que tu adiós Me hizo tanto daño Que no me acostumbró ¿Y qué? A vivir sin ti No se escucha Y me aconseja Que vaya a buscarte Y honestamente Pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón ¿Y qué? Y te dijo ¿Qué? Y de Después te perdiste En sus brazos Bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que Tu amor Te abó Para siempre Perdí Nunca vi consejos Si me enamoré Yo al res del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas Muy triste Y herido De muerte ¡Qué suerte! Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó Te gustó más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambió tu amor Por un puño de metal Y que Por un puño de metal Y las manos arriba ¡Woo! 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 Y ahora se necesita a ver ¿Qué? Los tigres de un corazón En su estilo Cantamos con el corazón Bien, dicho el de Pimo Bronco Abre, dice Ah A ver Qué fácil se te hacía a ti Que me olvides de ti Y me lo pides Y cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón No sabe olvidar Y me lo prohíbe ¡Woo! Y corazón 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 duro ¡Woo! ¡Woo! Como piedras que no sientes nada Como espinas que quedan clavadas Corazón 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 duro Y es quererte en mi vida En mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón ¡Woo! ¡Vamos! Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presentas el examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acaparará. Libros tontos, como quieren que sus letras se entren en mi mente, si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte. Libros tontos, como quieren que sus letras se entren en mi mente. Sé muy bien que por su culpa te quiere el semestre, pero la quiero, la quiero, perdónenme. ¿Se cansaron? Terminó la cerveza. Muy bien. ¿Quién tiene permiso todavía? Apul, a ver entonces para usted dedicado a este tema. ¡Suena! ¡Gracias a los primos! ¡Ven! 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 ¡ Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez, ayer ya pasó Dios mío, mañana quizás no vendrá, Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. El que sueña contigo siempre platica de ti. El que te ofrece su nido, lo construyo para ti, si lo quieres también, hazlo feliz. Dile la verdad y ya no lo hagas sufrir. El que siempre te añora y quiere ser tuyo. El que sabes que añora y sufre tu orgullo. Vivir sin tu cariño, es mejor morir. Yo no sé por qué, el que te quiere, el soy yo. Y esta música dice, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero hablar contigo como un amigo, decirte todas mis cosas como una esposa. Y quiero que seas para mí, mi amante. Y quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Y te lo abrimos. Y te lo abrimos. Y le vamos a contar esta historia, con mucho cariño. Con mi amigo también. Quiero que lo disfruten. Quiero que lo docen, porque está aquí, es mejor Para ustedes Dani no queda Muy enamorado, tení yo a tu mano, mi quiero que sí Pijamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperábamos, quedría de lado y más algo pasó Llamaron a misa, tú nunca llegaste, en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata, casarse conmigo, con otro se fue Hoy solo he quedado, con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo Me dejó llorando con mi desconsuelo por un cariño que se acabó Pero ese cariño ya se había muerto, él ya lo mató Y para el amigo Giovanni Montiel, guay todo este tema A ver, ¿dónde está Giovanni? Muy bien Un saludo grande para él, para el amigo ¿Cómo dice? A ver cómo hace En la cárcel del amor, me encuentro prisionero Homero de tu corazón, tú me tienes sentenciado Por eso soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor, por eso que no quieras, soy de ti Miguel, me importa lo demás, si sé que yo a tu lado soy feliz Esclavo soy del corazón, que vive preso entre las rejas del amor Y qué más da, vivir así, cárcel perfecto que me ven Solo por ti También para Monse Ferreira, eso es lo grande Para Monse, a ver, dice Conocen, muy bien Y las manos arriba, bien arriba Y le contamos, a ver Estuve enamorado de ti Como jamás, jamás lo conseguí Te di mi corazón y mi amor, todo te lo entregué Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así, por qué así? Te da por tus caricias, que tú eres una experta en ti Y mi cariño, está decepcionado otra vez Por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me preguntan por ti No quieren comprender que terminamos para siempre Estuve enamorado de ti Y el aplauso para ustedes, muchas gracias por cantar a todos los amigos Lo que es la cervecita de Japón, ¿eh? A ver, Tani, ve ahí como hay historia ahí, ¿no? Dice, soy de historia, ¿verdad? Ahí, amor, dice, amor, de ahí, como hay historia, ¿verdad? Dice, soy de Ramón Rodríguez ¿Será? Un más, vea, un más, un más ¿Yapó, no? Ojo, si la chica no se odiaba ¿Eh? No, veis ¿Puedo, ya vos? Vamos a pensar, señor, yo, por ahí Vá, ahí Vamos a pensar, señor, de forma la mitad Vamos a pensar, señor, de forma la mitad Daika, tu iba a haber Deje, whishe, muestra, rai Mi, acá, no, mombrú Deje, untés, se ponga A la vez ven a culpar Si un mi base gustó cué De ye man de boí La se consola hará Maba el que le pare y ve A la vez ven a tu be De ye man de boí De ye man de boí De ye man de boí ¡Arriba! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Vamos a la vez! ¡ ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos a la vez! ¡Agrrega! Desengaño, vota, ahora, pende el corazón. Tiempo, o corremos, tengo, de María, de esa manera. Y va, hija, huel, de la empia, poco, el puñazo, el oro. A un pueblo, con del, de puente, huy, de la lengua, suy, van a. Me y mero, de añor, en boca, no, jina, pende el sal. ¡Woo! ¡Woo! Los Tigres, Tinto. Hay potas, pequeñe, tumi, coche, va, sucede, va. Pe, te, ian, hay, cuete, va, o ya, po, hay, cuese, de que. Tu, i, jare, pui, pe, ya, ve, se, y va, a, ni, o, i, ha, hui. O, puh, a, hui, ser, u, pa, huy, se, de, ya, gare, y, te. I, a, hui, de, u, pe, co, ere, y, mo, ha, cu, a, ni, andu, va. U, se, que, buh, vende, u, va, ha, se, ato, y, be, buh, mi. Ni, mo, se, a, bo, gado, mi, se, de, que, a, gate, u, va. O, use, mo, mar, andu, va, a, puh, tam, a, xa, ni, o, mi. ¡Arriba! ¡Uh! 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 Al caer la tarde de un bello día estaba dororé, él sigue mi pico y arrancho alegre perrumpea, mi guapo alazán, compañero fiel, hay que a tu veré, aunque mon veré, pero aguas te bailará. Te llevo en el alma, chinita linda, sigo te vi, y a compás de trajo de mi alazán, te ve a pura, ey, sos mi idolatrada y milagrosa, tu paz de mí, te causa sufrir, da que por haber. Hoy me necesitas el aroma, cuando vais a ser en la iglesia, amor, y mañana a mí, ay, pon a ñaroma, a mi soy afoma, a oñanú. A ser en la iglesia, pues, agua, jamás que a mí, otra que a ver, un teneba y sala, se adeseaba, agua, que se jamás y no te volvés. ¡Uh! ¡Biensa! Agradecerle a Tordillito Misionero, a la familia Rodríguez, gente maravillosa, muchas gracias, a la señora, a estos grandes amigos, a la gente de Capiatá, a la gente de San Lorenzo, que venía de otros lugares, por ejemplo, el grupo de Los Tires, un gustazo haberles conocido, y seguramente... A Junior Rodríguez. Junior Rodríguez, muy bien, muy bien. Muy bien. Agradecerle a la tarjeta maravillosa. Junior Fleita. Junior Fleita. O Parre, ahora es en la habitación. O Parre, ahora es en la habitación. O Parre, ahora es en la habitación. Muy bien. Muchas gracias. Y con dinero y sin dinero, normalmente, yo te llamo Puzoca. Los millones de allá. Muy bien. A los mientes, yo te llamo Puzoca. Y suena para ustedes. Muchas gracias. ¡Hasta la pasión! ¡Dice! Muy bien, para mí es Junior Fleita, entonces. Saludos grandes. También. A ver, ¿cómo dicen? Muchas gracias. Ya se vienen los colegas músicos también. Nací nurteño hasta el tope. Y me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa. Por más que talles y talles. Soy terco como una mula. ¿A dónde vas? Que no te halles. En tu casa no me quieres. ¿Por qué me vivo cantando? ¿Por qué me vivo cantando? Que el tiempo te estoy quitando. ¿Y qué? ¿Para qué? No soy monedita. ¿Para qué? Pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy. Si no me quieres, ni modo. Dice... ¡Eh! 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 Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero, mi amor. Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás. Y me he quedado solo sin tus besos, estoy solo triste y abandonado. Mira, tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando. Le he pedido al cielo que regreses a mí. ¡Eh! ¡Eh! Dice... ¡Y de arriba! Muchas gracias a todos, ya se vienen los colegas músicos también. Muy bien. Gracias a toda la familia. Y nos vamos bailando. A ver. ¡Dice! ¡Eh! Cuando va al baile, se maquilla, y se echa mucho colorete, y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Y llega al baile, muy pintada, con su carita, relumbrando, y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito, ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito, ahí viene la coloreteada, bailando, muy suavecito, que la coloreteada, no se atraviesen, por favor. ¡Nos despedimos con este bloque de la música que está en ella, la música del Brasil! ¡Eh! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y esta música se están dejando paseada. ¡Es un som para el ballet y bon! A ver cómo suena. ¡Uh! ¡Uh! ¡Segura, pión! ¡Es un som para el ballet! ¡Segura, palé! ¡Uh! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Uh! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.